Vamos a ver estas imágenes de... No piensen que se trata de una mudanza. De a Ebe Omendaramoa, Bixicaramoa, Jaobala y Xicandina. No. Se trata de un traslado de una carga de marihuana. ¿Cómo? A plena luz del día. Y ante la vista de todo. Y te da el famoso Autosea, Jomendasea, de verdad, Jaobala y Xicandina. Sí, sí. Qué lindo momento ese. Es que lindo momento. Sí, te va. Te regalo yo. Camino a vivir ya con tu pareja. Y a Ebe Omendaramoa, Jaobala y Xicandina. Subir el lavarropa lo que es pesado. El lavarropa, la laera. Pero hace con el ropero. El placard. Porque sabes que a la noche le va a dar gusto, güey. Eso mía. Esperá un poco. Esas bolsas iban llenas de marihuana. Eso todo es marihuana. Y eso que... Y arriba hacía la mudanza. Eso que arriba está ropera un ropero. Esperá un poco. Eso es una salada para volar marihuana. Jaobala, mira. Ojo y de mireco. Sí. O mendaramos. O mendaramos, eh. Y autobajua. Sí. Y camionetaramos. Sí. O jupí bala y marihuana. O jupí la hay ropero. Jaobala, jaobala. ¿Eh? No, no, es ropero. Es una zaranda ahí. ¿En dónde se está aquí, Iván? Saranda es una especie de colador. ¿Dónde era eso? Esto fue en la... En el asentamiento San José del Norte. Y un mantel lo que puse en ahí. También conocido como Cámbarembé. Pero, Iván, nosotros nos estamos riendo, Iván. Ya pongo la idea, ¿eh? Pero poneme un poco la camioneta, Suni, por favor, la foto. Ahí está, ahí está. Iván, imagínate cómo se sienten seguros para circular. Porque esos caminos, nosotros cuando estamos haciendo trail y cosas así, le llaman, cuando cuando leemos los mapas, le llamamos caminos camionables. ¿Qué significa eso? Que son caminos donde pueden entrar vehículos y que pueden circular tranquilamente. No son tapepo y es un camino. Se iba, él con toda su marihuana en su perro camioneta. Y su zaranda. ¿En dónde, Iván? Esa estructura de madera es una zaranda. Es como una... Muy teco, ¿eh? Esto es en la colonia San José del Norte, también conocida como Cámbarembé, que ahora corresponde al distrito de San Vicente Pancho, los departamentos de San Pedro. O sea, vecinos marcueras y nada. Sí, sí, hay vecinos de nuestro comandante Omar Acosta. Sí, el comandante norteño. No tiene nada que ver ahí. No, no, claro que no. No sabemos, no sabemos. Mojoye y cuadra. Cámbarembé había salitado... A lo mejor, él le estaban llevando... ¿Qué era el mueble que va ahí encima? Es una zaranda que se usa y es una especie de colador que se usa para... Ese no, es el que parece esos catres fuera con... Ese, ahí está, no es una cama, es una zaranda para marihuana. O sea, ahí ciertamente... Adiós, amigos, yo la gente espera. Hay fulano, no hay marihuana. ¿Y quién les paró, Iván? Agentes de la Secretaría Nacional de Antidrogas, pero de la oficina de Concepción manejaban esta información, que se iba a hacer un traslado. ¿Y qué cantidad de marihuana llevaban? 203 kilos de marihuana picada. ¿A qué hora? Ayer a la tarde se iban a llevar a un campamento. O estamos allí y hay marihuana picada. Sí, es el trabajo de agricultura familiar que no aspiramos acá. Qué locos estamos, qué locos estamos. Imagínense la impunidad y los seguros que se sienten que subieron todas las bolsas a simple vista. Es más, decidieron llevar más bolsas a las que entraban en la camioneta, tanto es que se veía todo por fuera. Y arriba de todo pusieron... Y arriba de todo pusieron... Saranda. Una saranda. Saranda, sí. Las high country, saranda. De rogasandam. Qué notable. Así es Paraguay, es nuestro país. Sí. Imagínate vos vivir en Europa y perderte estas cosas. El congreso de FIFA el año que viene. De Suiza a Asunción. Un tour, un safari podemos armarle a los que vengan de la FIFA. De Zurich a Cambarembé. Le llevamos a mostrar directo ante los baches, le hacemos un recorrido por los semáforos nuevos, le llevamos después hacia Cambarembé, le llevamos después a todos esos lugares muy raros donde pasan cosas raras. ¡Suscríbete al canal!